N.A.R.K.O. K.R.S. Kenkepan Gamonal el barrio Tierra el pico loco Ni una frase guapa con tantos raperos Venden a su madre por pasarse al juego Visionario Julio Verne al ruedo Tus grupis de paquete no se creen Tu crédito Todo el día el trapi Odia el sapo Tú saluda al capi Flow grande como catedral de aquí Que sí que estás pegado ¿Cuánto has pagado? Tu letras un truño Cuando escribo yo me dicen wow Surcando el barrio Trae, trae larios Matando las ligas Y mirar el calendario Me acuesto y todas vueltas Yo acabo con la tormenta Que comer techo otra vez No me atormenta mami Sudo la cami Nesto cierra el pico Soy honesto No quiero el premio Quiero pasta por supuesto Me tiran putas Digo putas Por la boca grande Vais a prender a palo Sin encontrar al culpable Muriendo lento Steve like compi Menudo culo que se ha tirado El inútil Afino el boli Pongo a España A limpiar váteres Cuanto farzullo Chupapollas por el interés Pasa y ven Lo que esconde Mis ojos de loco Una vida en la mierda Y líos que enturbian mi coco Calle en la arena Como el toro En la plaza en que pasa Noches de llanto Noches de risa Y de guasa No se entrometan No frenos Si entro en la curva Locura pasajera La luz que si me alumbra Despierto en silencio Ego del folio En penitencia Debo estar como una cabra Siempre al juego De esos niños Con más de treinta On school Como Maurinio Bande de psicópatas Llorando con Heidi Y con Bambi Yo vuelo a Calle Maricón No vuelo a Baron Dandy Me torci pronto Y el sueño se fue al limbo De los recuerdos Les golpeo como crimbo Que llamen a mi puerta Ya no estoy Me llevo a Tulum Y ya Ni me despeino Vaquicardias Ligues con labia Crúcenos por el mar De tu sonrisa Cuanta rabia Besó en tanita La del boroto Me ha tocado la loto Cuando yo escribo Y tú lo sientes Yo lo noto Sumergido en mi habitáculo Vivo en un bucle Que habléis mucho de mí Pero tú qué Seré el verdugo Que tape en vuestra mente hueca Mucho feca Mucha cleca Hasta el más bueno peca Desde la boca al lobo Que bien se ve la luna Yo pa' los míos Solo quiero paz y fortuna Yo soy barato como el Prima Prima Cuando allá abajo llueve Meo estoy encima Abro las aguas como hoy se es Dan pena el EFES Estamos salvando el puto rap En español ¿No crees? Yo soy barato como el Prima Prima Cuando allá abajo llueve Meo estoy encima Abro las aguas como hoy se es Dan pena el EFES Estamos salvando el puto rap En español ¿Lo crees? Así que cerrad el puto pico ya Me estáis hablando mucho Laborar el barrio Oh 2-0-1-8 Marco Carre ese que en que pa' ya Oh Oh A la mierda Pero se lo Potter El que iba a dormir Lo harán No me gusta Ella también Qué bello Agra